Desde el mismo inicio Yo solía saber Que todas estas lágrimas Serán ilusión Si esta adicción Se toma por pecado Simplemente en un criminal Me volveré Susurro de tu corazón La tir quisiera Que perteneciera solo a mí Si me conformo a este Secreto guardar Yo nunca seré feliz Continúa así Que llorándome Con un y enganche de trapo Todo lo que puedo hacer Es brindarte mi amor Si me puedo quedar Con esta pasión Entumece mis sentidos Contigo seré feliz Pues pronto nos unirá Con la fuerza de un imán Cuanto más frágil es Más grande es su belleza Siento estas cicatrices En mi piel a cada vez Cuando te veo descansar Dormiendo en mis brazos No me importa perderlo todo Si solo tú me quedas Un suspiro de mi arrancó El sentir de este dolor Que comiendo me va En póstumo en mañana Todo he de aceptar Pues más que a ti Ya no tengo Nada No se le da el destino Ver Encontrar nuestro futuro Si somos solo nosotros Dos no importará A la deriva y a la distancia Incapaces de perdernos Aun si el amor por ti Me destroza el alma También esta mentira No seguirá a descubrir ¿Qué significa la libertad? Me pregunto ¿Cuándo esta maldición? No por primera Su triste final Continúo así quebrándome Cual muñeca hecha de trapo Todo lo que puedo hacer Es brindarte mi amor Si me puedo quedar con esta pasión Que entumece mis sentidos Sé que podré esperar Por aquel bello día Que pueda gritar al infinito Que de ti me he enamorado Disfrutando Disfrutando de poder unirme contigo A la deriva y a la distancia Incapaces de perdernos Aun si el amor por ti Me destroza el alma Con la persona Encapaces de perdernos